¿Qué es el tema de la igualdad? El tema de la igualdad de oportunidades, tanto para las mujeres como para las minorías, en la ciencia y en la tecnología. Es decir, casi 20 años antes que en Europa. Y luego hay una serie de fechas de las que resalto que en 1999 el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que está considerado quizá el primero en el mundo, publicó en su página web algo que yo recuerdo cuando lo leí, que me impactó, un informe en el que se reconocía que las mujeres del claustro de ciencias estaban discriminadas, tanto en sueldo como en número de estudiantes como en metros cuadrados de laboratorios. Este informe hizo que se recalculasen incluso las pensiones de las que se habían jubilado y fue como un detonador. Enseguida empezaron todas las universidades americanas a estudiar el estatus de las mujeres. En Europa, en 1999, se hizo un estudio en los países europeos, que se llama el informe ETA, y ahí se ve claramente que en todos los países estudiados, independientemente del sistema político, religión o historia que tengan, las mujeres están infrarrepresentadas en ciencia. Pero lo que era más grave es que se agolpaban en las categorías más bajas. Entonces, la Unión Europea creó el grupo de Helsinki, un grupo de expertas en el que se estudian anualmente cómo evoluciona el tema, y la unidad de mujeres y ciencias también se creó en ese momento. Como ven, el informe ETA lo que intenta es promover la excelencia mediante la integración de la igualdad entre los géneros. Hasta 2013 se siguió unas políticas, se publican cada tres años informes de la Unión Europea, el She Figures, en el que se da la media de todos los países de la Unión, de los 28 países, pero a partir del 2013, ante las cifras que se estaban viendo, la Unión Europea cambia su estrategia, y lo que dice es que hay que cambiar las organizaciones científicas, que hay que tratar de que sean transparentes, que hay unos efectos perversos, que lo que uno a uno, por separado, pensamos que no seríamos capaces de hacer, cuando estamos en conjunto, con una serie de prejuicios y una serie de normativas anticuadas, pues seguimos teniendo ese sesgo que no nos permite evaluar de la misma manera los méritos científicos de hombres y mujeres. En el año, también en 2013, se lanza un programa muy importante en colaboración con la Universidad de Stanford, que se llama Gender Innovations, en el que se va más allá, incluir el género en los contenidos de la investigación. Esto ha llevado a lo que parece imposible, pues resulta que, por ejemplo, las medicinas se probaban en cárceles de hombres o en el ejército. Era mucho más fácil dar placebo y dar la medicina, y luego las dosis se escalaban a los pesos de las mujeres y de los niños. Esto ha llevado a muchísimas medicinas que han tenido efectos, que ha habido que retirarlas. También, por ejemplo, los síntomas de infarto son distintos en hombres y mujeres, sin embargo, el protocolo que se establecía en los hospitales era el mismo para hombres y mujeres. Las mujeres parece ser que les duele el estómago, las mandaban a casa con homeoprazol y morían de infarto. Ahora, todo esto ha ido cambiando. También, por ejemplo, en los hombres también pueden tener osteoporosis, no se consideraba. Y lo que es más curioso, toda la seguridad de los coches se probaba con dummies que tenían la forma de los hombres, no con embarazadas o con la morfología de las mujeres. Todo eso está cambiando. También en el transporte, desde hace unos años, me imagino que habrán visto ustedes que ya se pueden llevar sillas de ruedas. Todo esto ha sido a raíz de que lo que se pensaban, que eran lo que hacían cuando se hacían los estudios de transporte, se creía que es que iban de compra las mujeres y cuando se ha ido viendo de otra manera, se ha visto que muchos eran de cuidados, de ancianos, de llevar hospitales. Todas estas cosas se han ido cambiando gracias a integrar el género en los contenidos. En Horizonte 2020, que es el programa marco que tenemos ahora de la Unión Europea, se establece que hay que promover la igualdad de género, tanto en la innovación y en el contenido de la investigación, y también que existan mujeres en aquellas comisiones que toman decisiones. Estos son los tres objetivos que tiene la Unión Europea para la Igualdad de Género. Es decir, asegurar el equilibrio de género en la toma de decisiones, promover que en los equipos haya mujeres y, sobre todo, la integración del análisis en el contenido de la investigación y en la innovación. En España, en 2011, se promulgó la ley de la ciencia y ahí hay una disposición adicional, decimotercera, en la que ya se establece la implantación de la perspectiva de género, tanto en los órganos de comités. Aquí se estableció el equilibrio, se consideraba con un 40% del género menos representado. Les extrañará a ustedes, pero la realidad es que, aunque no había nada en contra, cuando se estudiaba en la composición de los tribunales, resulta que las mujeres, no se sabe por qué, estaban generalmente en el tribunal suplente, muy pocas en el tribunal titular. Y todo esto ha ido cambiando gracias a estas normativas, pero estamos hablando ya del siglo XXI. Entonces, las causas de estas, de que las mujeres se agolpen en las categorías más bajas, de que parece ser que, aunque ahora mismo el 60% de los grados que conceden las universidades públicas europeas los obtienen mujeres y con mejores expedientes que los hombres, y, sin embargo, son un 20% de las cátedras, son muy complejas. No es algo lineal ni que se pueda asignar solo a un sesgo, pero sesgo existe. Este artículo es del año 2000 y estudia cómo cambiaron las orquestas americanas solo por poner una pantalla. Se quejaban los solistas de las grandes orquestas americanas porque, como los directores de esas orquestas tenían sus academias, pues el que iba de Los Ángeles a Nueva York nunca conseguía el puesto. Entonces decidieron poner una pantalla para que el tribunal no viese, solo oyese, pero no viese. Y, de una manera sorprendente, empezaron a salir solistas mujeres. Piensen que en la Filarmónica de Berlín, en Europa, hasta 1982 no hubo ninguna solista y en la de Viena hasta 1997. Es decir, a más excelencia de la orquesta, menos mujeres. Y en Estados Unidos empezaron antes gracias a estas pantallas que no les permitían verlo. Es decir, que sí que influía en el tribunal el ver quién era el que tocaba. Este artículo es de 1997, marcó un hito, está publicado en Nature y es de dos biomédicas suecas que estudiaron porque el juez les permitió, porque todo es secreto en las evaluaciones, eran unos contratos para gente joven, unos 36 años, como digamos aquí el programa Ramón y Cajal, y les chocó que para 20 becas, habiendo 62 hombres y 52 mujeres en las candidaturas, las sacaron 16 hombres y 4 mujeres. Estudiaron, el estudio es, se lo recomiendo porque es muy claro y ven que hay dos beneficios, como si dijésemos. Uno es el nepotismo, es decir, si en el tribunal había alguien que conocía al candidato, esa persona se abstenía. Sin embargo, ese candidato tenía, como ellas llaman, un bonus, se le daba más nota por los demás. Eso, pues nosotros lo conocemos con lo de lo primero y principal, conocer al tribunal y lo segundo y secundario, haberse leído el temario, que se decía en el siglo XIX ya. Pero bueno, que esto está aquí estudiado y ese bonus de que te conozca alguien del tribunal o esté relacionado contigo era igual para hombres que para mujeres. Sin embargo, el segundo era que a los hombres, sistemáticamente todas las comisiones, había 11 comisiones, les daban más nota que a las mujeres. De hecho, al final se llega a que las cuatro mujeres que obtienen la beca tienen 2,6 veces más que la mayoría de los hombres, tanto en publicaciones como en citas, como, vamos, hacen un estudio completísimo. De hecho, pues consiguieron que lo publicase en la revista Necho. Este ya lo conocerán más porque ha salido mucho en los periódicos, es de diciembre de 2012, es un estudio ciego en que se dan dos currículum, uno el mismo, pero uno con nombre de hombre y otro con nombre de mujer. Y los 127 profesores y profesoras de ciencias de las universidades de la Ivy League, que son las más de la costa este de Estados Unidos, las más prestigiosas, todos y todas dieron más nota al hombre. Pero lo que es curioso es que, fíjense ustedes, en la gráfica de la derecha, que es el salario, lo que pagarían a John y lo que pagarían a Jennifer. Es decir, que es con el mismo currículum. En el premio Nobel, también me he molestado en hacer las estadísticas. Han hecho un esfuerzo muy grande. De hecho, tienen ahora una parte en la página Nobel con mujeres premio Nobel. Entonces, en total, desde el año 1901, el total son 49 mujeres premiadas, que son un 5,3% del total. Pero si se fijan ustedes, en física son un 0,9%, en química un 2,2%, en medicina, que es de las áreas científicas, la que más tiene un 5,7%. Ahora, desde 2001 hasta 2016, es cierto que hay 19 premiadas. Es decir, que en el siglo XXI hay ya una preocupación. Los premios científicos en España son igual. A más financiación del premio, a más prestigio, menos mujeres. Es la culpa de abajo. Esto hizo la falta de mujeres en los premios científicos, que en 1998 la empresa francesa L'Oréal, junto con la UNESCO, siendo entonces director de la UNESCO el profesor mayor Zaragoza, establecieran los premios L'Oréal-UNESCO. Son internacionales, dos años en Ciencias de la Vida, uno en Ciencias Físicas, y son realmente muy prestigiosos. La única española que lo ha conseguido es Margarita Salas, en Ciencias de la Vida. Y estas dos mujeres tuvieron el premio L'Oréal en el 2008 y luego, en 2009, el premio Nobel, una de medicina y otra de química. Este es el V Congreso de Solvay, en 1927. Es un 5% de mujeres, como ven ustedes, la única es Madame Curie. Y si vemos los premios científicos de ya 2016, los premios Fronteras del Conocimiento, o el premio Príncipe de Asturias, o el premio Jaime I de 2014, pues comprenderán que no hemos avanzado demasiado. Y bien, estas son las cifras oficiales últimas de la Comisión Europea del SIFIG desde 2015. Ahí está toda la carrera científica. Como ven ustedes, hay una simetría. La gráfica azul es la de los hombres y la gráfica naranja es la de las mujeres. Las mujeres ya estamos en el 47% en Europa. En España se ha alcanzado ya el 50% de los doctorados. Sin embargo, según vamos subiendo en la jerarquía científica, pues solo un 21% de las mujeres son catedráticas. Mientras que el 60% son graduadas. Si vamos a las carreras estrictamente de ciencias e ingeniería, ni siquiera se cruza la tijera. Hay un 31% de mujeres estudiantes. Sube un poco en las graduadas, pero luego ya también en la carrera científica estamos en un 13% de las cátedras. Y en seis años se ha pasado del 11 al 13. Es decir, es una foto fija. En España, esta es la tijera. Como ven, hay bastante... A partir de... Seguimos siendo un 58% del alumnado de máster. Ya se ha alcanzado el 50%. Estamos un poco por encima de la Unión Europea en doctorados, pero también las cátedras no pasan del 21%. Es decir, la media europea está bastante de acuerdo con todo. Este es el personal investigador del consejo. En formación hay un 58% de mujeres entre los becarios de personal en formación. Y cuando se pasa a los programas postdoctorales, es decir, los Juan de la Cierva, los Ramón y Cajal, estamos en un 43%. Y esto va bajando también cuando se va entrando en la carrera científica, donde profesoras de investigación hemos conseguido un 24,8%. Llegamos cuatro años con el 24,8% esperando llegar al 25%, pero no se ha conseguido. Y vamos a ver, cuando vemos la tijera decimos, es que hay menos mujeres. Pues las primeras estadísticas que tenemos desagregadas por sexo de un organismo público de investigación en España son de 2001 en el Consejo. Y efectivamente había un 31% de mujeres y un 69% de hombres. Pero si ven ustedes la distribución por categorías, las mujeres, el 73% de ellas, estaban en la categoría más baja, en el título de titular, mientras que los hombres tenían una distribución mucho más equilibrada. Un 54%, un 20% profesores de investigación y un 26% de investigadores. Las mujeres, solo un 7% de ellas, eran profesoras de investigación. Ya en 2004, con un 35% de mujeres, se establece, se iguala un poco, los hombres mejoran también. Esto lo digo porque parece como que es que las mujeres arrancan a los hombres. Esta mejoría fue a raíz del impulso inicial de las leyes de igualdad, pero sobre todo porque aumentó la oferta pública de empleo. Eso es fundamental. Cuando hay escasez, el eslabón más bajo siempre baja. De hecho, en la crisis, la tasa de éxito de las mujeres en todos los programas ha bajado, porque ha habido menos plazas. Esta es la última que tenemos de este año. Ya es mucho más equilibrada. Somos un 35,4% de mujeres y, como ven ustedes, pues siguen teniendo mejor distribución los hombres, pero es un poco más parecido. Que hay una brecha de género en nuestros países, es una brecha de género, pero cuando se mira el mundo en general, pues cuando nace una niña y nace un niño, según la UNESCO, las posibilidades de que la niña aprenda a leer, o acabe la primaria, o acabe el bachiller, ya no digamos, la educación superior son muchísimo más bajas que las del niño, que nace a la vez que ella, y en su mismo pueblo. Eso ha hecho que en el año 2016 se establezca el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia para llamar la atención sobre este hecho. Lo estableció el director de la UNESCO y entonces se celebra ahora, solo se han celebrado dos veces, pero es bastante importante que esas niñas pudiesen llegar porque seguramente muchas de ellas tendrían un talento que serviría para mejorar las condiciones de vida de la humanidad y se está perdiendo.